Hemos armado una propuesta que es la que se hace siempre la segunda quincena de cada mes, que empieza hoy, jueves 19 y se prolonga hasta el domingo. En esta propuesta que se llama Mamá Formoseña, se inscriben comercios como APA, que son 10 locales, la cadena Cáceres, que son 10 locales, Carrefour con 2 locales, Chango con 2 locales, ahí tengo 24 puntos de venta, después está Camiletti con 4 más, son 28 casas, sigo con Santa Rosa, Fretes, Stock, son 27, 31. Después tengo la PAME, el Super, ahí estamos en 32, 33, y también aparece en Barité, infaltable, Lorena, en la Avenida Italia, y hay un comercio que se llama Eco, que también se está sumando, por lo tanto estamos muy satisfechos, y lo más importante es que la cantidad de productos ofertados está en el orden de los 25, 26, de manera tal de que no falta una oportunidad consistente para esta cobertura. Pero no termina ahí todo, porque también está vigente desde el día martes de esta semana hasta el día sábado una oferta cárnica que le ofrece la cadena de carnicería Friar, y como tengo a mano, le voy a leer los precios y los productos que está ofreciendo. Esta se prolonga desde el día martes hasta el sábado, y consiste en costilla de novillo a 79,99, vacío de novillo a 97,99, costilla de novilito, 99,99, muslo a 54,99, suprema de pollo, 99,99, paleta por pieza a 69,99, pernil también por pieza, 76,99, y pechito de cerdo a 119,99. Esto es una oferta muy importante y consistente en el rubro cárnico que sabemos que los formoseños somos medio fanáticos de eso. También se suma el autoservicio de Irala, supermercado de Irala, perdón, de Tatané, y dos comercios que son de Misión Laicí. ¡Suscríbete al canal!